Cambié, cambió, cambiamos No vamos a dejar hundir el barco Aún en la tormenta encuentro tu mano Hoy creo que ganamos Sentí, sintió lo mismo Aquella sensación de paz y alivio Un caluroso abrazo del propio destino Hoy creo que adivinó Antes bajo la niebla pensaba ¿Dónde estarás? Antes y ahora despierto y te veo Me vuelvo a mirar Cambié, cambió, cambiamos Abbie, cambiamos Gracias por ver el video.